Amigas Siempre un placer Siempre un placer Con mi vida Nunca canta Siempre un placer En cualquier otra sola Pasa por él Pasa por él Siempre un placer Tú eres a respetar Que más te da Porque yo le En el estado Ese hombre No se soja Y al cañar De los que vivas Entérate Que en tus deseos No te da Y ese hombre No se soja Que lo pudiera Mía Desprende Tu amor como una loca No se soja Que en tus deseos En tu luna Que en tus deseos Que en tus deseos Le decenas Pa' quitar la pata de él Más difíciles por serán No voy a dormir a pasar Y no te va a seguir de nada Siempre estoy en el jardín, mariquilito, cena Me das la pena, yo no lo voy a hacer Siempre sé, siempre sé, noche y día Me encanta y no sé, siempre sé, siempre sé Conmigo a mi tierra, mi nación Siempre estoy, siempre estoy, no sé de lo Tú me estás capaz, que más te da Con lo que yo te amo Señor, Señor, no sé, no sé, no sé Me va a cañar de tonterías De la fe, de una vez con yo, no sé Señor, no sé, no sé, no sé Amiga mía, la de suerte y el dolor no nos arroja Y este hombre no se toca Señor, no sé, no sé, no sé Señor, en día Él terán de, de una vez con yo, no nada Y este hombre no se toca ¡Gracias!